Mamá entrena a su hijo para sobrevivir y nos relata cómo tuvieron que modificar sus vidas ante la pandemia. Para Ruth, madre de familia, la llegada del COVID-19 ha sido el tiempo más difícil de su vida. Buscar las formas para enfrentarlo la ha llevado a reinventarse para proteger a los suyos. El proceso más difícil fue al principio el explicarle lo que realmente era una pandemia, una enfermedad, un virus y que tan sencillo es obtener el virus. Este, tuvimos que modificar nuestras vidas, tal vez el cuidado, el aseo, el lavar las manos a unas horas más, el simplemente sentarse en el piso y jugar. Y es que a sus ocho años, Tiago, su hijo, debe realizar un proceso para ingresar a su vivienda, en donde se le colocó en el piso hojas de cuaderno. Primero debe quitarse los zapatos, lavarse las manos y finalmente rociar con spray sanitizador y así enseñarle la manera más fácil de cómo evitar un contagio. El principio fue un proceso muy complicado tener un ritmo con ellos, porque uno como persona pues se adapta y sabe responsablemente qué hacer y no hacer. Como niños, ellos no están pensando lo que se debe hacer o no hacer, qué tocar y no tocar, uno les explica y lo aprenden. De aquí surge el otro reto, el que un niño pueda entender que estar confinado lo va a llevar a no convivir con sus amigos. ¿Pero qué dicen los expertos en el comportamiento del ser humano? ¿Qué hay del impacto psicológico que está dejando el vivir en tiempos de la pandemia en los pequeños? Ahorita ya estamos viendo como ciertas conductas que los niños están teniendo como dificultades para dormir, a lo mejor sus emociones son más cambiantes, por lo mismo que esta incertidumbre, frustración, estar encerrados, todo esto que están pasando, no poder salir ni siquiera al parque del frente de tu casa, todo esto está afectando a los niños y les genera mucha ansiedad, igual que como los adultos también, pero ahora sí que ellos son seres pequeñitos que también a lo mejor están batallando para expresar lo que quieren comunicar. Mientras que pasan los días para prevenir la transmisión del virus, ya en el exterior Ruth, seguirá cargando un kit de limpieza como parte de su rutina diaria. ¡Gracias!